El álbum titulado Metiendo Mano, una canción, composición original del 68, Pablo Pueblo. Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado, su paso no lleva prisa, su sombra nunca le alcanza. Le espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura y el freite, y el ruido de la candina. Pablo Pueblo, llega hasta el zaguano oscuro, vuelve a ver las paredes, con las viejas papeletas, que prometían futuros en líneas politiqueras, y en su cara se divulga, la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la cañer, de la miseria y de las paredes, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, tu alimento en la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca le alcanza. Quiere pedirle, de la miseria y de la miseria y de la miseria. Llega el patio, pensativo y cabizbajo, con el silencio de pobre, con los gritos por abajo. La ropa ya en los balcones, el viento la va secando, escucha un trueno en el cielo, y por ello le avisa todo, entra al cuarto y se queda mirando, a su mujer y a los niñeos, y se pregunta hasta cuándo. Toma sus sueños rayos, los parcha con esperanza, nace del hambre una almohada, y se apuesta triste de alma. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del catejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca le alcanza. Pablo Pueblo, chévere, Pablo hermano, nada va a aguantar jubilarse, y nunca sobraron chavos. Pablo Pueblo, Pablo hermano, votando en las elecciones, pa' después comerse un clavo. Pablo Pueblo, Pablo hermano, con el silencio del pobre, con los gritos por abajo. Pablo Pueblo, Pablo hermano, va regresando Pablito, bien cansado del trabajo. Pablo Pueblo, Pablo hermano, en la misma esquina de siempre, Pablo Pueblo está esperando. Pablo Pueblo, Pablo hermano, trabaja, 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 hermano, y no llega el cambio. Pablo Pueblo, Pablo hermano, trabaja, hermano, y no llega el cambio. Pablo Pueblo, Pablo hermano, vuelve a su barrio de siempre. Pablo Pueblo, ya sabe la factoría. Pablo Pueblo, Pablo hermano, buscando suerte en caballos, y comprando lotería. Pablo Pueblo, Pablo hermano, gastándose un dinerito en dominó, y tomándose un par de tragos. Pablo Pueblo, Pablo Pueblo, Pablo hermano, va pasando Pablo Pueblo, arrastrando una esperanza. Pablo Pueblo, Pablo hermano, va pasando Pablo Pueblo, arrastrando una esperanza. Pablo Pueblo, Pablo hermano, va pasando Pablo. Pablo Pueblo, Pablo hermano, va pasando la esperanza. Gracias.